Muy buenos días hermanos y hermanas, leamos con atención lo que Jehová, nuestro magnífico instructor, nos quiere enseñar. Examinando las escrituras diariamente Viernes 7 de julio, llegué a estar al lado de Jehová como un obrero maestro, y llegué a ser aquella con quien él estuvo especialmente encariñado día a día. Proverbios capítulo 8 versículo 30 Desde el principio de la creación ha habido unidad, Jesús cooperó con su Padre para crear todo lo que existe hoy. Los siervos de Dios del pasado también colaboraron entre sí para cumplir con los mandatos de Dios. Trabajaron en equipo para hacer el arca de Noé. Para montar, desmontar y trasladar por el desierto el tabernáculo de los días de Moisés, y para tocar música y cantar alabanzas a Jehová en su templo. Todas estas tareas exigían cooperación. Los cristianos del primer siglo también trabajaban en equipo bajo la dirección de Cristo, la cabeza de la congregación. Como explicó el apóstol Pablo, los ungidos tenían dones y funciones diferentes, pero todos eran parte de un solo cuerpo. Hasta mañana, apreciados hermanos y hermanas. Hasta mañana, apreciados hermanos y hermanas. Hasta mañana, apreciados hermanos y hermanas. Hasta mañana, apreciados hermanos y hermanas.